El nuevo gobierno griego mantiene su pulso con Europa. En su primer consejo de ministros, Alexis Tsipras, ha prometido un cambio radical en Grecia y contra la austeridad. Las primeras medidas suponen más gastos. Sube, por ejemplo, el salario mínimo desde los 585 euros a los 751. Va a paralizar también los planes de privatización del puerto del Pireo y de la empresa pública de electricidad. Además, ha tomado también la decisión de restablecer en sus puestos a miles de funcionarios que fueron despedidos durante esos años de crisis. Y va a devolver la paga extra de Navidad a los pensionistas. Todo lo que proponen supone un gasto extra de en torno a 12.000 millones de euros que se suman a la deuda de más de 300.000 millones que ya tiene Grecia. La viabilidad económica es, por tanto, la gran pregunta. ¿De dónde va a salir ese dinero? El nuevo primer ministro insiste en su intención de renegociar la deuda del país. Vamos a hacer las tenas. Leticia Álvarez. De momento, el primer ministro griego mantiene todas las líneas de reformas que había prometido durante campaña electoral. Pero es inevitable que este país va a necesitar una inyección de capital lo más pronto posible. Chipras mantiene que quiere renegociar la deuda con sus socios europeos. Y el primer contacto lo va a mantener este viernes cuando llegue el presidente del Eurogrupo. Aquí, Atenas, sobre la mesa, una nueva propuesta de plazos del nuevo equipo de gobierno. Quieren cuatro años para equilibrar presupuestos y proponen no aumentar el déficit. Eso sí, se mantienen muy firmes en su decisión de eliminar todas las políticas de austeridad. Alexis Chipras se pone a trabajar con su gobierno. Ministros, viceministros y altos cargos. 40 personas arropan al jefe del Ejecutivo griego en su primera reunión. De máximo interés para la prensa. Y para toda Europa. Tenemos por delante una misión extremadamente difícil. Restaurar el prestigio del país y su estatus internacional. Y restaurar la dignidad y la transparencia. Se marca un plazo de cuatro años para conseguirlo. Con un plan de reformas que define como radical, pero realista. Quiere reiniciar la economía y poner al Estado de nuevo al servicio de los ciudadanos. Su prioridad, acabar con la corrupción, luchar contra la evasión fiscal y crear empleo. Todo dice, sin generar más déficit ni más compromisos que asfixien a los griegos. Se hará, promete, negociando con la troika. No queremos emprender un curso de destrucción mutua. Pero no seguiremos destruyendo al país con una política de clientelismo. El encargado de esas negociaciones será el nuevo ministro de Finanzas, que ha tomado el testigo de su antecesor con este beso. Yanis Varoufakis asegura que Europa está abierta a negociar y que se llegará a un acuerdo. Su intención, aclara, no es pedir más dinero a los 28.